Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy un programa muy especial dedicado al ALPA, la Asociación Latinoamericana de Producción Animal, que en este mes y año aquí en la ciudad de Guayaquil tiene un encuentro, un congreso muy muy importante. Para el efecto hemos traído aquí a nuestro sede de televisión a Marlene Medina Villasís. Ella es ingeniera azotecnista, es la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y vicepresidenta del Comité Organizador. ¿Lo he dicho bien, Marlene? Sí, eso es. Pues bueno, bienvenida. Gracias por la oportunidad. Sabemos que estás desarrollando una agenda muy muy agitada. Y vamos a empezar por conocer qué es el ALPA, Marlene. Muchísimas gracias. Saludos cordiales a todos nuestros televidentes, que sabemos que por este espacio de difusión, pues se congregan muchos medios interesados en el área pertinente. Muchas gracias. Mi saludo también para todo el sector agropecuario que en esta semana, pues que viene, va a tener una fiesta. A través de este evento internacional, quien le habla a la suscrita es también presidenta del Comité Organizador. Ah, ya. Además, somos vicepresidentas de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal, ALPA. ALPA es la Asociación Latinoamericana de Producción Animal. ¿ALPA nació en dónde? ¿Qué iniciativa le dio vida? ALPA es una organización técnica, científica, académica, que tiene que aportar mucho al desarrollo regional y mundial. ¿Qué edad tiene ALPA? Bueno, ALPA tiene ya una permanencia de 50 años. Caramba, es una institución muy antigua. Celebraron una reunión, La Dorada, en Brasil en el 2017, que lastimosamente yo no pude estar presente. Asistido como participante, representante de nuestro país a cuatro ALPAs en Uruguay, en Chile, en Cuba, que fue la penúltima. Y ahora tenemos el honor de tener a ALPA como sede en Ecuador. ALPA, entonces, es una sociedad de conocimiento. Por supuesto. Que interactúa alrededor de lo que tiene que ver con lo que es la producción animal, especies mayores, menores, y que en un momento determinado se encuentran todos los científicos para intercambiar conocimientos, nuevos avances que hay en este mundo del sistema de la producción animal. Así es. Bueno, ALPA es una organización seria, garantizada, que ha venido funcionando y siempre reactivándose en todos los países, desde México hasta la Patagonia. ALPA, ya lo hemos dicho, siempre está congregando, convocando a todos los países de origen latinoamericano para que a través de sus experiencias, a través de sus gestiones e investigaciones, que generalmente es la academia, como académicos nosotros, es la universidad y los centros de investigación. Es la que aporta la mayor cantidad de investigación a nuestro sector agropecuario. Y específicamente ahora nuestro país, que está innovándose, que está tratando de avanzar, necesita de estas organizaciones para mostrarse y mostrar como país qué estamos haciendo, qué producimos y qué estamos mejorando. Justamente los subsistemas de producción pecuaria en el Ecuador, los últimos 25 años, han crecido continuamente. O sea, no tienen el problema de los sistemas de producción agrícolas, que hay la subida y bajada estacionaria de los precios. Sí, es, sí. El precio de la carne, la leche, los huevos y todos los derivados asociados, más bien se mantiene en el mercado. Y eso, de alguna forma, le da al productor, al ganadero, al agricultor, en términos generales, un espacio como para decir, yo produciendo con animales, tengo como mi caja de ahorro. Por supuesto. La producción agropecuaria de traspatio, como nosotros conocemos los investigadores, a mediana y a gran escala, inclusive las de traspatio, han ido posicionándose en nuestro país con una producción estable y que, lógicamente, como dice usted, mi doctor, es una seguridad. Claro. La cajita chica de cada hogar, porque además de proveer, por supuesto, es una cajita de ahorros, porque además de proveerle de alimentación en el hogar, en la casa, es, nos ayuda a salir de cualquier eventualidad que se presente, porque tomamos de esa producción y prácticamente solucionamos el problema. Y además también sirve para financiar, para ocupar otros sistemas de producción. Por supuesto. Cuando tengo que comprar el equipo de riego, las tuberías, el vehículo, el tractor. Echamos manos siempre, pues, de la venta de ganado. En realidad, la producción animal, pecuaria, pues, en nuestro país, desde los tiempos ancestrales a la actualidad, ha venido teniendo mayor innovación, tecnología, y para eso es necesario ir nosotros como productores, como académicos, que estamos dentro del quehacer productivo, pues, irnos organizando, irnos estableciendo este tipo de vínculos a través de estas organizaciones internacionales. Y en esto, la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, a través vuestro y de otros colegas más que ya hemos entrevistado. Es la Academia. Italo. El doctor Italo Espinosa. Espinosa, sí, también. Bueno, es, en realidad, el ALPA no se identifica con una sola universidad. Todas podemos participar. Es como Academia. Ya. Por eso es que nosotros, gentilmente, hemos tocado las puertas de la Universidad Católica. Así es. Y ha habido muy lindas respuestas, especialmente a través de... Estamos apoyando logísticamente el evento y en algún... Una situación también de orden académico. De logística. Claro, por ahí he recibido unas invitaciones a ser modelador de algunas de las mesas a las cuales vamos a estar presentes. Todos estamos llamados a cooperar porque un ALPA, como lo he dicho, no es de un ministerio. Aunque tiene el ALPA, tiene el aval de todos los organismos nacionales. Que bien. Ministerio de Agricultura, Ministerio de Agricultura, Agrocalidad, nuestro organismo máximo... El INIAP también. El INIAP también. El INIAP, y tenemos el CENESID y la Asamblea Nacional. Todos los organismos ecuatorianos están detrás del evento. Este evento, en realidad, es una vitrina. Ya. Se constituye una vitrina para mostrar lo que estamos haciendo en Ecuador, como país. Esta es la reunión, dice el manner, vigésimo sexta. Vigésimo sexta, reunión del ALPA. Ya, y quinto simposio. Con sede en Ecuador. Y además, dentro del evento, también se desarrolla el simposio número quinto, que se lleva a cabo cada vez que hay esta reunión. El país aprovecha la oportunidad también de hacerlo. Justamente es motivo del siguiente bloque, el análisis de la estructura, de cómo están establecidos estos dos eventos, porque en realidad son dos. Pero te invito a este rato, y a ustedes también los invitamos, a escuchar y presenciar unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. El día de hoy, conversando sobre el ALPA, la Asociación Latinoamericana de Producción Animal, que tiene un congreso muy, muy interesante en nuestra ciudad de Guayaquil en este mes y año. Marlene Medina Villasís es la vicepresidenta del Comité Científico y presidenta del Comité Organizador. Comité Organizador también. Estamos ayudando en todas las áreas, en realidad. Marlene, cuéntanos un poco cómo está estructurado el congreso en sí, los encuentros académicos que se tiene previsto. Muy bien. Bueno, la garantía que ofrece un ALPA en un país nos da la seguridad de que va a ser un evento científico con el rigor presente necesario para avalar. Igual de las otras 25 citas previas que hemos tenido. ALPA tiene 50 años de permanencia visitando los países desde México hasta la Patagonia y esta vez la oportunidad es en Ecuador. Es un encuentro bianual. Es un encuentro que se hace cada dos años, bianual. La anterior fue en Chile y pues una... Y luego en Chile recuerdo que tímidamente, John, le cuento. Tímidamente, ¿no? Tímidamente yo propuse la sede para nuestro país. Ah, caramba. Qué bien. Porque yo lo había visionado que puede realizarse ALPA, que Ecuador tiene que dar, ofrecer y mostrar a nuestra región latinoamericana. También vale indicarle, doctor, que el ALPA es un simular como un ATSA-AMPAS en Estados Unidos, que ellos lo hacen anualmente. Y este año también fue invitada, pero por mi ALPA, que está en casa, pues lo pusimos para el siguiente año. El ALPA en realidad está muy bien configurado y organizado. ALPA tiene pues a todas las asociaciones de los países que la integran, México, Cuba, tenemos Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador. Y inclusive Brasil, que es una de las asociaciones más poderosas de Latinoamérica del Sur. Ellos tienen como unos 800 asociados dentro de su asociación que presenta Brasil. Y todos esos países envían delegados. Sí, cómo no. Con ponencias y a participar también. La invitación que hace ALPA cada dos años es celebrar esta reunión. Es una confraternidad, un compartir el conocimiento, el visitarnos cada dos años con los técnicos científicos que se dan cita en estas reuniones. Para conocer los avances en la ciencia de la producción de Madrid. Por supuesto, intercambiar experiencias, comparar y apoyarnos, hacer convenios, pues en aras de la confraternidad latinoamericana, nosotros fortalecernos en el aspecto técnico. Y en eso están apoyando las redes de la universidad, ¿no? Sí, cómo no. La red SIAPE, que es la red de carreras de ingeniería. Sí, cómo no. La red SIAPE, que es la red de carreras de medicina veterinaria, el Consejo de Facultad de Ciencias Aeropecuarias en el Ecuador. Nuestro país ha dado el sí al ALPA en septiembre del 2017, que inició la efervescencia de la organización. Y estamos complacidos porque la respuesta tanto de los organismos gubernamentales como de la Academia Nacional, quiere decir, de todas las cincuenta y pico universidades que tienen que, que están inmersas también en la pertinencia del evento, han aportado con docencia, con investigadores, con trabajos que van a ser expuestos como conferencistas, envían pues comisiones de estudiantes, de profesores, y también pues han aportado mucho y el trabajo directo de los docentes, de investigadores, es en el área del comité científico. Claro. Porque como es comité científico de casa, nos permiten armar un comité con los ecuatorianos. Qué bien. Es un evento de ecuatorianos para ecuatorianos que estamos evaluando, claro, los trabajos que vienen de afuera. O sea, los ecuatorianos hemos valorado científicamente la pertinencia. Como pares evaluadores. Como pares evaluadores, supervisores, revisores de los trabajos que vienen de afuera. Tenemos en el evento de ALPA, tenemos diecisiete conferencistas ya confirmados internacionales. Qué bien. ALPA ha traído y siempre convoca, tenemos de Reino Unido, de Italia, de España, Estados Unidos, y pues desde México hasta la Patagonia, con inclusive el valor nacional. Tenemos un gran número de nuestros valores que están haciendo investigación. Y de las universidades principalmente en donde los territorios son especializados en ganadería. Especialmente la academia ha aportado con este trabajo, ya sea de revisores o de conferencistas. La academia está un solo bloque. O sea, tenemos conferencias magistrales de especialistas internacionales. Orales, así es. Tenemos las magistrales con los internacionales, que son como decir, pues, el plato fuerte. Y todas las conferencias orales están divididas en cuatro secciones, que son ganadería, bovinos. Tenemos también, ALPA se está innovando. Tenemos temas que tratar dentro de una reunión de ALPA y que los creemos muy importantes, como la sostenibilidad, como la agroforestería, como los emprendimientos que estamos ahora. Emprendimientos, los valores en la educación agropecuaria. Todos estos temas que básicamente vienen a confluir y a conformar una reunión de calidad. O sea, tenemos entonces las conferencias magistrales. ¿Hay mesas de trabajo también? Sí, cada área o cada sala tiene un moderador que es el presidente de la sala. Y él, pues, emite un informe del día de todos sus trabajos. Es la conexión y el puente entre el facilitador, el conferencista, y los espectadores y participantes. Eso se hace después un panel o una... Un coloquio final para sacar el resumen y las aportaciones. Exactamente. Eso es en el último día. Y allí, pues, ustedes tienen un papel muy delicado y, pues, decidir por sí, sí. Y sabemos que Ecuador tiene el valor. Es una muestra, mi estimado doctor, que siempre estamos aquí tocando sus puertas. Y, pues, sabemos que el ALPA es una reunión que se viene dando en los países anteriores que confluye cerca de 800.000 y 1.200 participaciones. Justamente con una visión de futuro siempre, ¿no? Que es justamente la temática del siguiente bloque y ya final que vamos a tener. Pero antes vamos a hacer un breve corte para unos mensajes siguientes. Adelante con ellos. Encantado. Adelante con ellos. Muy bien. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro bloque vamos a hacer las preguntas de rigor a Marlene Medina, quien es la vicepresidenta del ALPA. Marlene, ¿hacia dónde vamos con la visión prospectiva de futuro en este encuentro con el mundo de la ciencia, la tecnología y la producción animal? Sí, es una pregunta de rigor en realidad ahora y la respuesta debe ser muy clara. Primero organizándonos. Ya. ALPA sugiere que en cada uno de los países donde se está generando la ciencia, la tecnología, esta se debe condensar. Y ahora pongo de relieve también a la EPA, Asociación Ecuatoriana de Producción Animal. Muy interesante. Nuestro país ya pertenecía a ALPA desde 1988 y encontramos documentos que, como reseña histórica, como antecedente que nos da la tranquilidad, que lastimosamente las personas que iniciaron una asociación ecuatoriana adscrita a ALPA, por razones, pues no se sabe, lo dejaron casi casi que desaparecer y lo hemos vuelto a desenterrar, a retomar en el 2012 que tenemos un encuentro con unos, especialmente el doctor, y que va a participar con el mayor de los sagrados en esta ALPA en casa, el doctor Jorge Grijalva, que él era ex Santa Catalina, ahora es docente de la central en veterinaria y me dice, nunca soñé ver un ALPA en mi país. Ellos iniciaron a EPA y lo que deseamos es, pues, que sea una asociación fortalecida de todos nuestros profesionales adscritos a ella y que tienen que ver tanto en producción pecuaria como agropecuaria, como sostenible, todos tenemos que ver y presentar un solo cargo. Marlene, entonces, ¿hay espacio para que la ciencia y la tecnología interaccionen? ¿La empresa privada también va a estar presente? Sí, cómo no. Bueno, hemos convocado a las empresas, ¿qué tienen que ver, no? Con el quehacer productivo, pecuario, y están presentes, nos da mucho gusto la respuesta, pero necesitamos más apoyo de parte de la empresa privada. Marlene, ¿este evento se va a dar cuándo? El evento se va a dar en el centro de convenciones del 28 al 31 de mayo. ¿Es la próxima semana? Sí, el día lunes arrancamos muy tempranamente. ¿Qué hace alguien que se enteró a última hora del evento interesante y puede participar? Claro. ¿Dónde tiene que irse? Todos pueden irse, inscribirse en el evento mismo, el día mismo del inicio de evento puede hacerlo. Hay una página web que es la que está publicada en el banner. Sí, www.alpa.org. Exactamente. Puede hacerlo, buscarnos en el sitio web o hacerlo digitalmente o acercarse directamente. Hay una aplicación específica para aquello, ¿no? O acercarse e inscribirse al evento. Hay precios diferenciados, hemos considerado. Este es una inversión, el dinero que se dedica a la capacitación es una inversión que luego se erraditúa productivamente en el tiempo que viene, ¿no? Luego. Es importante destacar el hecho de que el ALPA, si bien es cierto, es una institución que tiene muchos años, es la primera vez que está presente en el Ecuador y por ende debe recibir todo el apoyo institucional de parte del Estado y de la Academia, en este caso, y los centros de investigación que estamos asociados a la producción animal. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil también aporta con su contingente en cuanto a la logística del evento y, pues bueno, en las mesas de trabajo con la coordinación y la moderación. Gracias por darnos esa oportunidad de poder participar. Gracias a ustedes. Hay un espacio siempre que le damos al entrevistado para que dirigiéndose a las cámaras y a nivel nacional e internacional, porque esto luego ya lo subimos al YouTube y lo puede ver pues todo el mundo, ¿no? Como un mensaje final de tu presencia aquí en el evento, invitándolos obviamente además. Muchísimas gracias. Mirando tu cámara, por favor, tienes dos minutos. Ok, muchísimas gracias. Hola, soy Marlene Medina, coordinadora del evento internacional ALPA 2018 que se va a llevar efecto en el Centro de Convenciones en Guayaquil, esto en las fechas del 28 al 31. Es una cita importante para todos aquellos que estamos dentro del quehacer productivo de nuestro país. También se ofrece como una vitrina de poder demostrar al mundo lo que está haciendo Ecuador, lo que está produciendo y hacia dónde nos proyectamos. Así está esta cita, pues va a ser muy interesante, va a haber mucha confraternidad con personas de todo el mundo. Todos están invitados, tanto estudiantes de las carreras pertinentes, docentes, investigadores, técnicos, de parte pública o privada. También estamos invitando a todos y cada uno de los interesados que están dentro del sector productivo. Les vamos a recibir, pues no se van a arrepentir, es una linda cita agropecuaria, única en el país. O de inversión en cuanto a el presenciar las conferencias magistrales y poder participar de todo lo que vamos en la feria también que está prevista. Bueno, nuestro tiempo se ha acabado, no se olviden de escribirnos a nuestras redes sociales y llamarnos a los teléfonos y escribir también a los correos electrónicos. Soy John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Mesa de Análisis Mesa de Análisis